Enciéndeme el amor, enciéndeme el amor y para ti vibraré mucho mejor en un espacio amplio, libre y alumbrado por la luna y el sol, saboreando tragos de pasión que te sabrán deliciosos y te dan sabor, con enfoque que alumbrará etapas de los días torneados como un caracol. Y te diré siempre gracias por causarme felicidades y alegrías con tu amor, que será lumbre en todas mis tempestades y también serás mi parasol. Enciéndeme el amor y la vida sigue y el poeta vive, bella musa de mis otronas, y juntos remontaremos las penas ante el monte de nuestras alegrías. Enciéndeme el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!